para que se atrase nada WOOOOOOH 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 I've been watching you And I I think of you Ay, que perro, que perro raviado ¿Que perro raviado? ¿Que por cuando pasas a esa pizza por favor? ¿Que? ¿Que por cuando pasas a esa pizza? Si, pero despedes, te palas, te la hagas palas Es broma, es broma, es broma Es broma, es broma, es broma Caballero, donde queda un gimnasio por aqui? ¿Un gimnasio? Ajá ¿Un gimnasio? Si Yo lo he visto por ahi 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 ¿Estas cerca por ahi? Por ahi quiero un compañero Yo lo he visto por ahi Dígame Yo lo he visto por ahi Y cobrarán mucho ahi? Yo lo he visto por ahi Es que yo como que no he visto por ahi Porque yo estaba en la guerra civil Y como que se me tapó los hijos Si entiendes? Si Si Dígame Nunca he ido a un gimnasio Ah ¿Gracias yo? Ok No pero donde es que me dijiste que fue? Por ahi Por ahi Por ahi Por ahi Por ahi Por ahi Es que yo me voy a perder Bueno ese es tu problema No es mi Oye pero yo le voy a contar que tiene un tatuaje Que venga aca Si Si Ese tatuaje tiene muchos sueños ¿Usted era un tigre callejero? No ¿Y donde era? Marito no me entiende a hacer un fruta personal que me la contesto Ah pues esta bien sigo escribiendo ahi Muchas gracias Muchas gracias ¿Ustedes son pareja? No hay dinero para revisarle su teléfono ¿Me dejan? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mi hermano mire estoy aburrido ¿Por qué mire? Si les doy dinero a las personas No tengo que tener gente cerca mi pana sigue robando No pues yo le doy 5 mil pesos si verdad que está bien Ella no tiene la mascarilla Es 5 mil pesos para revisarle su teléfono si quiere 10 mil Estamos venga que saco la cartera venga Si quiere No mami una relación tóxica A la luz A la luz A la luz A la luz ¿Te gusta? Si me gusta ah Yo pensaba que no le gusta Ah bueno eh ¿y por qué es? pero mira son los Jordans que? los 11 los nada los nada los nananini ni son ni son lo que yo pienso ni son dos ni son son Jordans ¿cuántos años usted tiene? 2 ¿12 años? el güey tiene 12 años no mames ¿tiene 12 años usted? sí no le creo porque tiene 12 años ¿en serio? ¿estás seguro? bueno yo le voy a estar de 26 años ¿sí que caí verdad? no no caí ay no mames güey no se pongan morro de su verga güey a huevo vale venga dígame cuánto años tiene 2 o sea no mames te doy 5 mil pesos y me dice que año tiene 2 ¿dónde están los 5 mil? no sabe sácalo acá te rota mucho mero mero acá tengo ok si no hay acá no hay que ir tú vas a sacar los 4 está bien está bien vamos vamos yo esto me corre loca güey pero qué broma te pones espérame no te voy que loca Ese tipo va tratando hermano, me gusta madre Ese tipo va para allá, para allá, para allá A $50, ¿A $50? ¿Y por qué te lo vende tan caro? A $50 para todos los muertos Para todo el mundo es así Claro Pero eso no está barato No, no, no No, no, no No, no, no ¡Te matamos tu basura, loco! No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Aaah! ¡Uhhh! 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 ¡Aaah! ¡Se está hablando un comandante! ¡Soy el comandante! ¡Mira! ¡Yo le voy a enseñar el parne! ¿Este veis? ¡Este veis un comandante, avicionante de Crick! mire, yo le voy a enseñar el carnet mire mire si esta viendo que es el personal de discrim voy a ponerlo aquí para que usted este seguro que es el personal de discrim porque esto es que trafico hay oh espérate, espérate estos cigarrillos son y le bajale no, que no la capital son y le bajale si la vamos a comenzar a iniciar su carro ah esta la licencia son ilegales dame la licencia venga vamos a negociar venga vamos a negociar la licencia dime 5 pesos no tengo 5 5 pesos no es nada párase, párase eso es ilegal yo? no, eso no que nace una licencia ilegales 450 oh poroder párase oigan cuantos años tu tiene? ¡No se vaya! Me vas a sentir mal, no mames No mames, gay ¿Estás bien? ¡Pero no se vaya! ¡No mames! ¡Puñado malo! ¡Puñado malo! Güey, así de partida tengo yo el arma, chico ¡Qué linda, morra! ¡No mames, güey! ¡No manches! ¡No mames, güey! ¡Yo tengo que decirle algo! ¡Sí me espera! ¡Espérate! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios! ¡No mames, güey! ¡Ay, Dios santo! ¡Uy, chalela! ¡Si caminas como cocina! ¡Yo me quiero casar contigo, loca! ¿Qué tú dices? ¡No, México! ¡Pero dime que sí o que no! ¡No, no! ¡No mames, ya! ¡Ya llegué! ¡Tengo novia! ¡Tengo novia, güey! ¡Ay, cuídate, morra! ¡Estás muy linda, no! ¡Cuídate de los maleantes! ¡Oh! ¡Qué! 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 ¡Y novia, güey! ¡Güey! ¿Cómo sabe ese sombrero, Aaron? A dos y medio. ¡A dos y medio! ¿Te crees que me queda ese? ¡Güey! ¡Sí! ¡Me queda este! ¡Mira! ¡Aaah! ¡No, no, no, que sí! ¡Ven por él! ¡Ven calzón, bebé! ¿Tú estás loco, bebé? Este es mío ahora. Ni marco yazo. Ahí está. ¿Tú estoy yendo? Ni marco yazo. ¿Le llevaste? ¡Ven calzón, bebé! Y te doy 200. Te doy 200 por él. ¡Ven calzón, bebé! ¡Ven calzón! ¿Tú eres 50? Te doy 50. Y si me encanta, te duplico. ¡Ven! ¡Ven calzón! No es todo esto. ¡Sí me encanta! ¡Sí me encanta! ¡Vámonos, venga! ¡Ven! ¡Vámonos, bebé! ¡No mames, bebé! ¡No mames! ¿Qué te pasa? Tienen unos maleantes ahí Esas tienen y se ven bien ¿Qué es Saiso? ¿Qué es Saiso? No le pare No le pare Chaval dime cuánto cuesta Pero me va a comer mal que llance así Me va a comer el del po Que él hace como así Yo no sé Yo no sé hacerlo Bueno ahí está ¿Qué tú dices? A ver si me veo mal Cuidate Aquí entrego Lo siento ¿Y si tú me lo hacen 50? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me lo hacen 50? ¿Qué me lo llevo? Dale Ya necesito uno ¿Tú siempre vas por aquí? ¿Tú siempre tomas la qué? ¿Qué era mío? ¿Tú? Vámonos, vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga ¿Qué es Saiso? 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 ¿Saiso o no puedes estar心ando? ¿Se pareció muerto al tupo? ¡Loco! No mames ¿Qué me dijo algo, loco? ¿Qué te puedo decir? Yo lo meto al lado ¿Qué es Saiso? ¿Loco? ¿Cuarenta y locos poartillos en jalta, loco? Dime tú ¿Que vas al calentón? ¿Tú le metes al rab? ¿Tú le metes al rab? Al rab, ¿a? Al rab, al rabiketón Al rab ¿Tú le metes? ¿Tú le metes? FATALITY FATALITY